El tema del agua sigue estando tremendamente vigente y en el tapete de la discusión. Hoy día nuevamente habitantes de la colonia Altavista protestaron, se cerraron una calle y protestaron por no tener el agua desde hace un mes, según dice, a pesar del abastecimiento de pipas de ANDA, que aseguran es totalmente insuficiente. Pero además, hoy día entró a la Asamblea Legislativa con una solicitud de préstamos por 76 millones de dólares para ANDA. Esta alerta que se ha decretado más parece como un escenario muy bien planteado. Quiero decirte que dentro de las medidas de la alerta naranja decretada, hay medidas como lo que tú estás mencionando, el llevar el agua potable a través de pipas, poner tanques en las comunidades más afectadas, burbujas de agua, entre otros. Pero también hay medidas que en cierta manera me parecen hasta tan poco serias, como decirle a las instituciones que cambien los inodoros, que reparen las fugas de agua, que se concientice al personal para que haya un buen uso y un uso razonable del agua, cuando Nacho, estas deberían de ser medidas tomadas a diario. O sea, la concientización del buen uso del agua debería de ser algo natural y a diario, tanto para las instituciones públicas como las privadas, y una cultura de concientización de la cultura del cuido del agua. Pero mientras tanto vemos que es parte de una alerta naranja, entonces tú te preguntas, ¿cómo es posible que eso pueda ocurrir? Y de ahí tenemos realidades como esta que veíamos este día, si no me equivoco, en los periódicos, donde instituciones de gobierno que están llamadas al buen cuido del agua a hacer un cuido racional, vemos cómo se desperdicia el agua con quienes deberían, en primer lugar, de dar el ejemplo. Y hemos visto también las distintas denuncias que ha hecho la población a través de las redes sociales. Si esto ha ayudado de una manera inmediata, yo lo sigo cuestionando. Mira, el tema del agua es un tema estratégico de países. Y es un tema que debemos de abordarlo con la mirada en el presente, en el pasado ya no podemos cambiarlo, en el presente y principalmente pensando en el futuro. Y en eso yo quisiera hacer de liderazgo de esta generación, que junto a los demás liderazgos, las futuras generaciones nos agradezcan las decisiones que por nuestra responsabilidad tomamos en estos años, en estos meses, para que el desafío, el desafío de mejorar la calidad del servicio de agua y el desafío de que quien no tenga agua la tenga, finalmente lo logremos. Y yo soy de los que pienso, así lo piensa el gobierno, así lo piensa el FMLN, que ese desafío solo es posible enfrentarlo de manera unida, con un enfoque de unidad. O sea, requiere eso. No hay forma como enfrentarlo de manera dividida. Como país, el sector político, el sector empresarial y la sociedad en general. Obviamente, son dos formas muy diferentes que plantea lo que tú planteas a lo que plantea Calixto. Calixto plantea una situación, aquí hay una situación que hay que paliar, pero obviamente la solución es a largo plazo. Tú dices, aquí nos están diciendo otras cosas claramente, da a entender que hay un problema de administración, que no es un problema de que tengamos un problema estructural de agua. ¿Cuál es el problema realmente a juicio tuyo? Es un problema, porque pareciera, digamos, que tenemos agua. Somos un país de agua. Tenemos un promedio, o sea, lo menos que tenemos ahora en los meses, en los años de sequía, son 1.500 milímetros de agua cada año. Lo que es alto, un promedio alto en comparación con el resto del mundo. Sí, Nacho. Lo que sucede es que cuando se da el decreto de esta alerta naranja, el presidente de la República basa la necesidad de decretar esta alerta en el tema del cambio climático y la sequía. Cuando tú haces una remembranza de lo que ha venido sucediendo en el país, lo que más nos ha afectado es el fenómeno del niño. Pero el fenómeno del niño viene de cuatro años atrás. Y obviamente lo que te deja margen a pensar que estas medidas se pudo haber paliado la situación en la que se está actualmente. Tú muy bien lo dices. El país es uno de los países privilegiados donde más agua cae. Incluso quiero hacer referencia a unas declaraciones del señor Lorenzana, quien merece todo mi respeto, y que él decía en un canal, bueno, el canal de gobierno, que había un estudio sobre el mapa hídrico del país y mencionaba a él. Las conclusiones de este estudio nos hacen cambiar el panorama porque a lo largo de muchos años se ha venido diciendo que en El Salvador no hay agua. Y hoy el resultado dice que tenemos suficiente agua en el subsuelo salvadoreño. O sea, hay agua. Entonces cuando tú empiezas a ver que estas declaraciones fueron hace dos meses y dos meses después sale el presidente de la República a decretar una alerta naranja por la falta de agua, tú dices, bueno, algo no me cuadra. ¿Ustedes no conocen el estudio del Ministerio de Medio Ambiente en relación a la situación de agua en el país? Lo desconocemos, Nacho. Bueno, la ministra lo ha anunciado muchas veces. Lo ha anunciado pero no lo ha dado a conocer. Y te quiero decir algo. ¿No tiene la obligación de darle a conocer? Pues debería, debería. Pero puede ser que hasta el momento no se dé a conocer por esta alerta. Pero solamente quiero decirte algo y le quiero decir a la población. Más del 90% de esa agua que tú dices que cae, que anda alrededor de 1.200 metros cúbicos de agua, se pierde en el mar. Y solamente el 10% se llega a captar por infiltración, no porque existan medidas gubernamentales de captación de esta agua. Entonces tú dices, bueno, estamos desperdiciando la riqueza y nos estamos volviendo pobres en medio de la riqueza del agua. A ver, ok. Pero obviamente para eso se requieren medidas importantes, inversiones importantes. Porque por un lado está lo que tú dices, el problema es que el agua se deja ir, por otro lado está la filtración en nuestra cañería. Para ambas cosas se requieren medidas importantes. Por eso que Calicto decía, esto hay que verlo con una mentalidad de unidad. Es un problema de país y sobre todo un problema futuro. Así es. Entonces, ¿dónde está, digamos, el que no ponerse de acuerdo para poder establecer aquellas medidas fundamentales que hay que tomar para poder tener un futuro con agua? Es que yo considero que en efecto todos debemos de ser responsables, pero la responsabilidad también pasa por la transparencia, Nacho, por transparentar las finanzas de la institución. Yo te puedo demostrar, si bien es cierto, los ingresos que ha tenido ANDA. O sea, cuando se habla de que no se han hecho las inversiones necesarias, que en 20 años, en más de 20 años, tú te preguntas, bueno, y en 7 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para minimizar esto? Hay préstamos que se le han dado, se le han otorgado a ANDA para inversiones. Tiene un flujo, un ingreso mensual. Yo te quiero decir, cuando nosotros hablamos, hablamos como, digamos, responsablemente. Imagínate que en el 2015, el presupuesto de ANDA era de 146.688.209 dólares. En el año 2016, Nacho, es de 144.475.590, con una reducción de más de 1.500.000 dólares. Y entonces tú dices, bueno, si es una necesidad de dinero, veámoslo así, ¿por qué reduce el presupuesto respecto 2015-2016 en un millón 500.000? Cuando tú analizas las remuneraciones de ANDA con respecto del 2015 al 2016, ves que en el año 2015, en remuneraciones eran 35.315.355 dólares. Pero el presupuesto que ha sido votado con respecto al año 2016, es de 40.682.140. 5 millones más en temas de salarios. Y tienen proyectado para el 2016 solamente incrementar 91 empleados. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto, pues creo que las dudas surgen lógicamente. Imagínate, estas son las remuneraciones y los cambios, los comportamientos que ha tenido la institución desde el año 2009 al 2016. Tú ves que en empleados son 2.710 en el año 2009. En el año 2016 son 4.268. Estamos hablando de 1.558 empleados más. En gastos de salarios, de remuneraciones del 2009 para acá, estamos hablando de un incremento de 30 millones.54. Entonces, tú dices, bueno, estamos hablando de falta de recursos o de una administración eficiente en el manejo de los recursos. Actualmente, en trabajadoras aumentó en un 50%. Sí, estamos, mira, en un 57.5% y en gastos de salarios, 108%. Ok, me quedo ahí para pedirle a Calixto, digamos, alguna respuesta sobre esto. Yo creo que los ciudadanos, a nosotros, al sector político, quiere vernos conversando de soluciones. De soluciones. Porque mientras estamos en el debate... Esos datos no son importantes, Calixto. Permítame tantito. Muchas de las personas, lo que quieren es que le caiga el agua. Una cosa debo dejar meridianamente claro aquí. Tenemos una coincidencia en el tema de la transparencia. El manejo transparente de los recursos de la población para todos los funcionarios públicos, sin excepción, debe de ser siempre una tremenda coincidencia. Porque los dineros de la gente son sagrados. Y mucha de esta información, Nacho, que mi colega, la colega ha vertido aquí, en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Economía, el presidente de la Autónoma lo ha explicado con meridiana claridad. Sin rodeos. Entonces decía yo el tema... ¿Puedo recordar que ha explicado para poder entender? Por ejemplo, si hablamos en el tema de las contrataciones de personal, es que las condiciones laborales con que se encontraron a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, los que están en las plantas de bombeo, no era de la jornada de ocho horas, era de más de doce horas y la cantidad de horas extras que tenían derecho por ley a pagárselas. Pero la ley y la Constitución mandan ocho horas. Y entonces lo que nos ha explicado el presidente de la Autónoma es que lo que hizo es contratar una cantidad de trabajadores y trabajadoras para que se respetara ese derecho laboral y obviamente hubieran dos turnos de trabajo. Solo ahí son como 600 trabajadores y trabajadoras. Y yo pienso que ese es un derecho constitucional. O sea, no es una cosa inventada, ni mucho menos. Ahora, cuando hablamos de soluciones, ¿verdad? Y por lo que se decía, en este, del 2009 al 2014, no tengo el dato del 2015, la inversión que se ha hecho en distintos proyectos de agua por parte de la Autónoma son 148.1 millones de dólares para beneficiar a 3.5 millones de salvadoreños y salvadoreñas. Ahora, ¿eso es suficiente? No. Esta información que tengo, el presidente nos la fue a dar cuando estuvimos en la Comisión de Hacienda. No somos parte de la Comisión de Hacienda, pero fuimos a esa presentación. Y el presidente de ANDA, en relación a la inversión que se requiere para proyectos estratégicos a desarrollar para el fortalecimiento de la gestión, nos planteó requerimientos hasta por 552, 582 millones millones de dólares. 582 millones de dólares. ¿Para qué? Para invertir esos recursos y con un objetivo muy claro, que a quien ya tiene agua le caiga con calidad y a quien no tiene acceso que se le eche su proyecto de agua para que le llegue agua potable. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.